Los gobernador de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme Esolís y José Rosa Saizpuro Torres, respectivamente, hicieron un llamado a los legisladores federales para la pronta aprobación de la creación de la Guardia Nacional, porque en ambas entidades hay un duro combate contra la criminalidad. Los gobernadores se encabezaron en conjunto con la Junta de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz del Plan Nacional y Seguridad 2018-2024 Coahuila-Durango, en la que externaron su disposición para trabajar en coordinación con el Gobierno de la República, dejen de ponerle trabas a la Guardia Nacional, pide a ML o Miguel Ángel Riquelme Esolís hizo un llamado a la Cámara de Senadores para que se apruebe el proyecto de creación de la Guardia Nacional, al enfatizar que Coahuila tiene muchos problemas que resuelve diariamente en temas de seguridad, pero no se debe permitir avanzar al crimen organizado, mediante una estrategia global como país. En ese mismo sentido se pronunció José Rosas Aispuro Torres, quien reafirmó la petición a los legisladores federales para que se pueda llevar a cabo la reforma constitucional que permita la creación de la Guardia Nacional, lo importante es que se pueda crear esta figura jurídico-administrativa que permita que el ejército nos ayude. En tareas de seguridad, en la reunión estuvieron presentes los alcaldes de los municipios que conforman la laguna, como Jorge Cermeño, Infante, de Torreón, así como Lerdo, Gómez Palacio, Matamoros, Francisco y Madero y San Pedro de las Colonias. Gracias por ver el video.